Continuamos con el tercer episodio, será el último de los que tenemos en acceso anticipado gracias al programa DEA, así que, vamos a continuar. Si no pueden traer puntos, que traerán drama, dice Crofty. Está bien, ¿eh? Buen punto ese. La gente está un poco flipando con lo que ha pasado en Canadá. Tenemos email... ¡Hostia, Brian Doyle! ¿Qué dices? El colegui este. ¿Os acordáis del porretilla? Del Breaking Point 1. Bueno, esta es Saskia Mills, que creo que era la asist... Sí, el asistente personal, vale. De Aiden Jackson, que dice que tenemos una entrevista mañana a las... Cinco y media de la mañana. Bueno, pues nada. Muy bien, los detalles están en tu diario, tal. Vale, lo que nos ha dicho por teléfono de la reunión. Y Brian Doyle, que este es el que era jefe de equipo de Aiden Jackson en el Breaking Point 1, ¿vale? Y bueno, sí, ya se cagaba en todo lo que se movía de Battler y lo sigue haciendo por lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Dice que nada, que Battler sigue siendo un payaso. O sea, en mayúsculas, sigue siendo un puto payaso. Y que bueno, este se ha retirado. Dice ahí que bueno, que el retiro le está sentando muy bien, no sé qué. Playita, descansar, que sí, la buena vida de Brian Doyle. Y también a ver si hace un poquito de ejercicio, que le sobraba algún que otro kilo, ¿eh? Al buen hombre. Siguiente capítulo. Vamos al tercero. Unas pocas, bueno, severa el Wisp, vale. Unas cuantas semanas más tarde, capítulo 3. Con prácticamente la mitad de la sesión completada ya de la temporada 2022. Y habiendo aumentado la tensión, Aiden Jackson y el equipo con Sport intentarán demostrar... Que sí, vamos, que van a... Están todo el rato diciendo lo mismo, que sí, que vamos a demostrar que somos la polla. Y después se chocan todos. Que además dice ahí que justo ahora viene el descanso de verano, con lo cual... Es el momento de dar el puñetazo en la mesa. Pa'lante. Ojo, el padre de Battler. Cuidado, ¿eh? Un cachondo como su padre, como su hijo. No, 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 no. Aiden, voy a decirlo más rápido que tú. I need you to let him pass, please. Devon, do your copy. Listen to me. I need you to let Aiden pass now. Battler just completely blanking the order there. Seems like he can even acknowledge it. Too true, but as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Conorsport rivalry is getting heated on the track here in Hungary. Vale, tenemos que adelantar a Battler. Le han dicho por radio que vamos más rápido y se la pela a niveles estratosféricos. Porque obviamente, siendo el dueño del equipo, pues claro. Bueno, vamos a intentarlo ahora. La puntada de este circuito es que es muy difícil adelantar, ¿eh? Hemos tenido la oportunidad de acercarnos en el... En la anterior vuelta, pero no hemos estado ahí. Hemos tenido que retrasar el adelantamiento una vuelta entera. No sé si esto nos va a costar el reto. Ahora estamos muy cerca, ¿eh? Tendríamos que hacer el adelantamiento sí o sí. Vale. Arrancamos la vuelta 13. Hay que adelantarlo antes de la 14, es el objetivo. Vale. Perfecto. Y ahora a ver qué ocurre. En este caso el bonus objetivo es terminar en el top 8. Parece un bonus bastante genérico. Una pena que en esta ocasión, pues no han puesto ninguna entrevista ni nada que le diera un poquito de salsita, ¿no? Ahora nos ponen que el objetivo es terminar en el top 10. Es decir, hay que llegar a Fernando Alonso. Ah, bueno, espérate. En el bonus también hay que hacer la vuelta rápida. Colega. La atracción aquí me va a molestar Alon. Difícil vuelta rápida, sí, ¿eh? Difícil. La vuelta rápida con Alon ahí molestando es complicada. Nada, no lo hacemos. Vamos a seguir empujando. Ahí está Fernando, creo, ¿eh? Sector 2 en rojo, tío. No era mala vuelta la de antes. Lo que pasa es que en el sector 3 nos molestan mucho, tío. Es complicado así, ¿eh? No es Riquiardo. Vale. Se me va el coche ahí. Hacer vuelta rápida aquí es muy difícil, tío. Si es que hay todo el rato tráfico. Voy a tener que tirarme. Bueno, Riquiardo que aguanta en el inter... No. Desciende por dentro. Doble. Doble. Perfecto. El siguiente ya es. Fernando está 4.8. Quedan 4 vueltas. 4.4, Fernando. Este reto parece un poco más complicado. Estoy viendo, ¿eh? No me está haciendo tan sencillo. Quedan... Bueno, me van a quedar 3 vueltas y no le estoy recortando tanta distancia como debería. Nosotros sí lo tenemos. Él no. Vale. Vamos a intentar aproximarnos aquí. Nos va a quedar una vuelta, tío. Esto va muy apurado con Fernando, ¿eh? Vamos a intentarlo aquí. Y... Hay que adelantarlo con. Hay que hacerlo aquí para adelantar a Fernando en meta. Es que no hay otra, ¿eh? Nos tiramos a por este bar. Un poco agresivos. Pero es que hay que hacerlo. Porque si no, no cumplimos el objetivo. Este objetivo es bastante más complicado que el anterior, ¿eh? Me está exigiendo bastante más. El nivel es el mismo, es el difícil, ¿vale? No hay más. Esta, ya sabéis, fácil, normal, difícil, por así decirlo. Y este es difícil, pero... Mucho más complicado, diría yo, que los anteriores, ¿eh? Vamos a llegar. Cuidado que Fernando puede tener de resi con... Esto sería una putada, ¿eh? Y el bonus ni me lo planteo, creo, ¿eh? El bonus creo que ni me lo planteo. Claro, el neumático duro, por suerte, reacciona peor. Nos echamos encima aquí. Vale, tiene que ser un adelantamiento sencillo. No debería tener de resi él. Abrimos la trazada aquí y nos lo preparamos bien por fuera, incluso. Perfecto. Una pena el top 8 porque casi, ¿eh? Y aquí, pues nada, Magnussen... Igual la adelantamos en... No, 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 creo. Porque la meta está muy cerca de... De la última curva. Pues nada, hemos cumplido el objetivo, que era top 10, pero... No hemos cumplido el... El bonus. No, no, no. Vamos a ver el podio y a ver si pasa algo Porque oye, debo decir que después del accidente de Canadá Butler no ha dicho nada O sea, apareció el padre de Butler hablando, ok Pero Butler hijo no nos ha dicho nada No ha aparecido ninguna cinemática Tengo ganas de ver todavía Qué piensa de lo de Canadá, ¿no? Es curioso que después de un hecho tan tocho No hayan puesto ninguna escena ni nada Ahí está, de hecho es Hamilton, Russell y Max Verstappen, eh Vamos a ver si ahora hay cien Hombre, ya habrá alguna escenita, ahora supongo Ahí están los Mercedes y el Red Bull Vale, tenemos entrevista Muy buena carrera de fuera hoy, Aiden Pero queremos saber Qué ha pasado exactamente con Devon Parece que ignoró completamente Una orden directa del equipo, ¿no? Bueno, eh Vamos a ver, ¿qué podemos decir? Es una pregunta para Devon No, nosotros estamos jugando al salseo en esta serie Estamos jugando ya desde el principio con los canadienses y fuimos a cuchillo Así que, claro, eh Yo diría esta, me gusta esta, eh O sea, no hizo ni puto caso, pero ¿qué vas a esperar? Claro, sí Correcto He really needs to rein it in He's not the only one driving I'm sure the team will have a lot to say about it Well, he did certainly seem to cause you some trouble out there today And after that, and what happened in Canada What would you say to those wondering if the old Jackson Butler rivalry is well and truly back? Vale Eh, claramente parece haberte causado problemas hoy Ahí fuera Después de esto Y de lo que ocurrió en Canadá Que eso ya lo he dicho, que me interesa ver la reacción ¿Qué dirías a aquellos que se preocupan por la... Porque la rivalidad Jackson Butler Eh... Esté de vuelta, ¿no? Más viva que nunca ¡Ja, ja, ja! Viejos hábitos nunca mueren Eh... Esto en el pasado ni... No, esto no es pasado, amigo Esto es más que presente Eh... El problema es Devon Y que nunca hay que enviara Creo que la prensa lleva todo muy... O sea, como que la prensa lo exagera todo, ¿no? Eh... Yo diría... Esta me gusta, ¿eh? Viejos hábitos nunca mueren Esta me ha hecho... Bueno, la traducción literal realmente Viejos hábitos les cuesta morir, ¿no? Pero bueno Voy a decir esta que me ha gustado bastante Sí Bueno, you know what they say Old habits die hard There's always going to be tension Between teammates and Devon and I don't always see eye to eye So, you know, we know that It's tricky, for sure But the... The team always comes first So issues with Devon aside How do you feel it went out there today? Do you think the team will be... Vale, el problema es con Devon aparte ¿Cómo te has sentido en la pista hoy? ¿Crees que el equipo debe estar contento con tu rendimiento? Eh... A ver Una cosa Eh... Apunte Creo que lo de poner que cuando respondes eso te aumenta el nivel de esto No debería aparecer, ¿vale? Me parece más gracioso que tú no sepas lo que va a ocurrir Eh... Creo que sí El coche respondió muy bien Y hice todo lo que pude Aquí dice Buen resultado Pero siempre hay... Cosas que se pueden mejorar Y... Podría haber empujado más Esta vez de luego que no, ¿eh? Podría haber empujado más, lo siento Pero por mucho que ponga ahí nivel 2 Me la pela No Hemos empujado A muerte Hemos hecho todo lo que hemos podido Así que creo que La respuesta correcta para mí sería Esta A ver Siempre hay que mejorar Pues... Siempre hay cosas que puedes mejorar Sí, pero En este caso concreto Creo que lo hemos hecho Muy bien Vale, pues ahora nos hablan de los problemas que está teniendo con Sport durante esta temporada, ¿no? Que no está siendo fácil Y, bueno, esas pruebas de fiabilidad Que si estamos todavía aquí en nuestra cabeza y tal Vamos a ver Yo creo que aquí podríamos decir Bueno, nos dicen No ha habido problemas hoy Estoy confiado con el equipo Muy bien Y todo está controlado Aquí dice Son problemas normales para un equipo nuevo, ¿vale? Son cosas que pueden pasar en un equipo nuevo, normales Y aquí, pues, espero que sí Pero veremos qué ocurre en las próximas carreras Vale, esta me parece buena Me gusta Porque es como Lo que haya pasado hoy está muy bien Pero, claro No significa nada Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Espero que sí I mean, today was good, yeah There was no issues with the car It's, uh, it's always difficult when a driver brings everything they've got And the car lets them down at the last minute But, you know, I've been told the team has got it all under control, so Yeah, we'll see what happens in the next few races Exactamente Bueno Well, thank you for chatting with us Great to have your time No estoy traduciendo las respuestas Porque son literalmente lo que habéis visto en español, ¿eh? Vale, o sea, no... Eh, Hungría, capítulo 3 A pesar de la falta de cooperación de Devon durante la carrera Eh, Aiden consigue apañárselas para pasar a su compañero de equipo Y asegurar esos puntos, ¿no? Para, en el Gran Premio de Hungría en el Hungaroring Vale, avanzamos Ok, I'll leave that in your capable hands Devon You had a problem with a team order today? Didn't happen What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen I never got the order, check the comms Surely Workman always blames his tools, eh? Check the comms Oh, cuidado, eh Palito, eh De Aiden Ok, we checked the communication pipeline Fix it This cannot happen again Typical Aiden, listen What's the point? It's just Devon being Devon And what? That makes it okay? He's an arrogant... No, you're right to call him out But imagine if we didn't give him certain freedoms He'd be even harder to manage As his father, I know Aiden You're the best driver that we have And it's right for you to put Devon in his place He needs it The team needs it Thanks Between you and me I don't think this team is right for me I think... Honestly We don't deserve you And I know that you've been discussed in other teams So just keep doing what you're doing Sure I'm sorry if I've spoken out of turn About Devon? Not at all You know the best way? To keep Devon in his place What's that? Beat him Hostias Oye Me ha gustado mucho esto Vale, otra decisión que tenemos que tomar Me ha gustado mucho esto porque lo fácil ¿Puedes mirar esto por favor? Vale, vamos a leerlo ahora Lo fácil aquí era poner al mítico padre de Devon Tirando a favor de su hijo Y jodiendo a Aiden Jackson Y toda la historia Lo fácil, vaya Lo más sencillo y lo más directo era eso Pues nada Que fuese a putearnos Pero me encanta el giro que le han dado Porque parece un padre muy exigente con Devon Y que es consciente además Está como enfadado con él O sea, me gusta porque no es No han ido a lo fácil Que es lo que todo el mundo podía pensar No, hostia La mafia La mafia battler Dirigiendo el equipo Auxilio Pues no Resulta que el padre Tiene alguna cosita con su hijo Eso me ha molado Buen detalle